Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames y estamos aquí con Parchis Star y bueno pues hay nuevo evento, está el camino del tesoro y bueno estamos a una carta de conseguir el álbum pues vamos a jugar un poquito al rápido a ver si conseguimos algunos cuantos disparos hay que dar en esta ocasión cuatro vueltas, piden en esta ocasión piden cuatro vueltas para llegar a la la tarjeta uno, dos, tres y cuatro, aquí conseguimos por lo menos unos cuarenta dados más o menos para no pillarse los dedos y aún así podría ser que no se llegase bueno vamos a poner cuantas partidas al rápido unas cuantas hasta que consiga bueno todos tiros no porque no podemos quedar sin gemas pero vamos a echar por menos un par dos o tres vamos a echar por lo menos a ver dos jugadores bueno vamos a ver como estamos de baúles a ver como estamos ah pues antes tenemos uno vamos a rellenar esa barra de baúles pues lo que tardemos en llenarlas bueno vamos a jugar de dos jugadores pues de diez millones que es donde más donde más dan uy que pasada ha salido para allá bueno pues vamos a ver como se nos da la tarde o la noche y bueno recordad ese sorteo para el día 1 de octubre 2024 primer ganador un dado elegir entre los que tenga y el segundo se llevará el dado nieve para poder participar hay que estar suscrito en el canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo bueno vamos a ver vamos a poner que es de un álbum creo que ese sí lo tengo creo que ese sí lo conseguí completar bueno pues estamos sacando tiradas chungas tiradas chungas una otra tirada chunga y ya hemos adelantado bastante bueno y sacamos un 6 otro 6 vamos a activar las gemas no vaya a ser que nos salga otro 6 y nos manda casita bueno pues con el 5 nos vamos a ser seguro un 3 perfecto porque luego hay que buscar el 6 necesitamos un 6 sí o sí ahí está otro 6 un 2 1, 2 o 6 bien otro 6 1 o 6 es 1 o 6 porque nos podríamos quedar ahí a verlas venir y podrían venir por detrás y hacernos mucha pupita bueno pues ahí pasa el rojo va el seguro quiero un 6 vamos a ir con esta no vamos a mover la otra porque ficha que deje suelta ficha que es un 99% de posibilidades de que te de que te maten bueno pues no sale el 6 vamos con con esta me da un 1 me da un número alto hombre bueno nos ponemos ahí a tiro de 6 pasa que si te saca un 6 también puede llegar para meterla bueno pues un 5 hombre pues no sé que está pensando yo sacaría ficha no hubiera hecho eso venga dame un 6 ya no tengo gemas o que bueno pues vamos a mover esta porque no sé que ha pasado que no me ha dejado usar gemas bueno al final nos va a ganar macho que suerte no sé que pasa que ahora no me deja tirar no sé que está pasando no sé que está pasando que no que esto va fatal no sé que está pasando con unas tiradas no me ha dejado tirar lo ha ido super super mal creo que ya no puedo usar gemas ya bueno no he sacado el 3 de momento hay esperanzas a ver el 6 ahí está ha costado ha costado bueno vamos a ver cuántos disparos hemos conseguido con esa victoria pues solamente 3 y no sé si son 3 reales o no bueno ya tenemos un cofre vamos a ir a conseguir otro y así vamos a ir a conseguir unos cuantos disparos por lo menos para ir acercándonos a mí de cuesta victoria ha llegado ya al billón 700 millones bueno pues vamos a echar otra y ya está esa parte anterior parecía perdida y hubo encima entre que no me dejaba tirar y no me dejaba usar gemas madre mía 79 Lisette bueno pues vamos a dar un hola y vamos a ver si ganamos bueno pues un 3 bueno pues el 6 que se resiste ahí que estaba tirado con el bonus se resistió mejor el número más puercos que pueda haber esos son los que me da ahí tenemos un 6 otro 6 usamos gemas que salió un 6 y si nos mandan a casa con ese 6 muy bueno el 3 bueno pues un 6 a ver que sale ahora un 2 lo aceptamos ahora hay que sacar 5 o 6 bien ahora 3 4 o 6 3 4 o 6 4 vamos al seguro y saca un 6 un 5 hay que sacar 5 o 6 5 o 6 aquí está el 6 hay que sacar un 6 o 6 o 5 o 6 o 5 o 5 y la casita otra victoria se quedó ahí bueno pues ahí tenemos otra victoria más bueno por alguna razón se me reinició la tablet pero bueno por lo menos he conseguido grabar las dos partidas que hemos jugado las dos ganadas y bueno a ver cómo vamos pues antes de estar funcionando mal la tablet y ahora no sé si va a ir bien o no pero se reinició bueno ya hemos llegado el billón 716 nada más que me han dado en esta ocasión antes nos dieron 3 ahora creo que han sido 2 o no me acuerdo luego ya lo miraremos bueno el caso es que tengo ya 7 a 2 vamos a jugar otra más para rellenar los baúles y bueno vamos a ver si conseguimos ganar y conseguimos más disparos pues de todas formas dan pocos disparos eh para para ganar antes daban más bueno pues vamos a ir a por otra partida a ver si conseguimos otra victoria más bueno vamos a poner bueno matí a hola me ha tirado la máquina no entiendo eso de que me ha sacado un 6 pero no ha vuelto a tirar como nos ha vuelto a tirar si me contó un 6 no sé por qué bueno vamos a ir para allá no si conseguimos victoria victoria ese álbum creo que si lo tengo creo que si el foodfest creo que si no estoy seguro bueno pues son 4 bueno un 2 un 5 él quería caer donde con el 6 vuelves a tirar o sea cae en el 1 con el 6 bueno pues ahí nos vamos a arriesgar y que pase lo que pase bien un 3 un 4 un 6 bueno 4 vamos al seguro 5 6 5 o 6 parches es que no puedo contar con esa porque si me come con esa también nos gana y si nos come aquí pues ya también nos gana pero si es que si me come en la otra ya se nos mete en casa bueno pues un 2 o un 6 bien 6 ahora 2, 3 o 6 2, 3 o 6 vale quedemos ahí toca el rojo el rojo el amarillo el rojo soy yo bueno pues un 5 o un 6 un 5 o un 6 aquí está un 3 un 3 un 3 un 6 un 6 deciden ir hacia su casa un 4 necesitamos un 4 un 4 parchís un 4 parchís bueno pues vamos a sacar ficha con esa 5 un 4 ahí está victoria pues 3 jugadas 3 ganadas así si que mola así si que mola 3 partidas jugadas y 3 partidas seguidas y ganadas bueno pues vamos a ver cuántos disparos tenemos ya bueno pues más o menos con 10 a 3 partidas son 10 dados más o menos lo que lo que se consigue en el rápido de 10 millones bueno pues ya tenemos aquí de momento todos los baules operativos luego ya los iremos abriendo y bueno amigos pues aquí vamos a finalizar el vídeo hemos jugado 3 partidas de 10 millones en el rápido y las 3 ganadas tengo 4 porque la anterior la última que jugué también la gané pero vamos en esta ocasión he ganado 3 3 partidas de 10 millones y bueno amigos pues vamos a recordar ese sorteo que será para el día 1 de octubre de 2024 el primer ganador se llevará un dado a elegir entre los que tenga y el segundo ganador se llevará el dado nieve para poder participar hay que estar suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos pues dicho hasta aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia no sé no sé